RON 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 Hacen RON 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 Los gatitos al lavarse y a su modo engalonarse RON 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 Hacen RON 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 Hacen RON 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 Al pasar su lengua fina por el morro que domina RON 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 Hacen RON 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 Hacen RON 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 Sus patitas remojando piel y orejas atusando RON 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 Hacen RON 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 Hacen RON 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 Y se encorvan lentamente simulando ser un puente RON 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 Hacen RON 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 Hacen RON 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 Y presentan enfadados sus bigotes encrespados RON 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 Hacen RON 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 Hacen RON 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 Hacen RON 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 Hacen RON 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 Es un animal pequeño Y cuando entra en una casa Se tiene que quedar dueño Dicen que la cucaracha Es un animal pequeño Y cuando entra en una casa Se tiene que quedar dueño La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás Cuando uno quiere a una Y esta una no lo quiere Es lo mismo que es un calvo En la calle encuentra un peine La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás Todos poseemos una especial Una especial Forma de caminar Todos poseemos Una original Una original Forma de caminar Una tortuga Para caminar Tiene Una forma Particular Una tortuga Para caminar Tiene Una forma Muy espeta Todos poseemos Una especial Una especial Forma de caminar Todos poseemos Una original Una original Forma de caminar Un caballito Para caminar Tiene una forma Forma particular Un caballito Para caminar Tiene una forma Muy espeta Todos poseemos Una especial Una especial Forma de caminar Todos poseemos Una original Una original Forma de caminar Un caballito Un caballito Herro Eres buena La ciudad Actima Es una akin Moderna Moza La Máquina del Tren Y nos vamos a Vitoria a pasar el carnaval Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir A saltar, a saltar, dando brincos sin parar A saltar, a saltar, todo el mundo a saltar Aplaudir, aplaudir, dar palmas para reír Aplaudir, aplaudir, todo el mundo a aplaudir A bailar, a bailar, en pareja a disfrutar A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir A besar, a besar, dando besos a lanzar A besar, a besar, todo el mundo a besar A abrazar, a abrazar, a pretrujos de verdad A abrazar, a abrazar, todo el mundo a abrazar Cosquillar, cosquillar, con los dedos alegrar Cosquillar, cosquillar, todo el mundo a cosquillar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir